Ya se dieron de alta en la modalidad 40 o vienen en una empresa en la modalidad 10 con un sueldo alto, están a punto de pensionarse, no hayan quien los asesore, no encuentran quien los oriente, pues aquí, aquí en este curso vamos a ver su caso en particular. Claro, los casos ya los vamos a llevar elaborados, les vamos a pedir los requisitos de pensión que los lleven porque ya se los vamos a revisar personalmente.